Te llevamos a conocer lo mejor del mundo del rodeo, la ganadería, el campo y los agronegocios. Te invitamos a disfrutar junto a nosotros todas las aventuras. Esto es Finca TV. ¡Arranquemos! Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Finca TV. Hoy me encuentro en este paraíso, un megaproyecto de aves. Esto y mucho más le hemos preparado para ustedes en un nuevo capítulo de Finca TV. ¡Veamos! El Banco de Desarrollo Agropecuario ha confiado en nosotros y gracias a ello hemos logrado crecer. Me pareció excelente el concurso. Tuvimos una participación más alta, la más alta que hemos tenido en muchísimo tiempo. Por lo que a nivel de Junta Activa, la OEP, estamos muy satisfechos. Y amigos, también nos vinimos a Always Ranch, a las lajas de Chame, para llevar todos los detalles aquí en Finca Ando, de lo que fue el sexto aniversario de los amigos de la familia Ortega. Y disfruten de un nuevo capítulo de Finca TV. ¡Arranquemos! En esta ocasión nos adentramos al mundo avícola y fuimos hasta el francés distrito de Boquete, provincia de Chiriquí. Aprovechamos el Tour Terralor distribuido por Master Motor Panamá para conocer un megaproyecto de gallinas ponedoras, en conjunto con los amigos del Banco de Desarrollo Agropecuario, donde pudimos aprender un poco más de este grandioso mundo. Mi nombre es Víctor Valenzuela, médico veterinario sotecnista del Departamento de Asistencia Técnica del Banco de Desarrollo Agropecuario. Hoy en compañía del Ejecutivo de Cuenta, Sergio Ayarza y Feli Sabín, de la sucursal de Boquete. Nos encontramos en la finca del señor Alexi Cocherán, Grupo Tres Generaciones, un productor que se inició hace ocho años con nuestra banca, con ocho mil aves ponedoras. Por eso hoy cuenta con cincuenta mil aves en producción, gracias al financiamiento del Banco de Desarrollo Agropecuario, el Banco del Productor. Hicimos un recorrido por los pasillos de este grandioso proyecto, el cual hoy es punta de lanza para la industria avícola en nuestro país, donde la tecnología e innovación han sido factores de prioridad para la eficiencia de esta finca. Y fue así como conversamos con el propietario, el señor Cocherán. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Finca TV por la visita que nos ha efectuado en el día de hoy. Estamos muy contentos, muy satisfechos con que hayan tenido esa atención con nosotros. También queremos manifestar que lo que ustedes han visto, lo que han escuchado hoy, es gracias al financiamiento que nos ha efectuado el Banco de Desarrollo Agropecuario. El Banco de Desarrollo Agropecuario ha confiado en nosotros, ha impulsado esta producción y gracias a ello hemos logrado crecer. Así que exhorto a nuestros colegas productores de diferentes rubros a que le tengamos paciencia, a que seamos comedidos, a que le quedemos bien al banco, que el banco nos apoya. Disfrutamos la visita para darle una probadita al Terralor, quien nos acompañó a este recorrido, demostrando ser aventurero y su fuerza en todos los terrenos. Para lograr mantener una adecuada oferta en la producción de huevos, se mantiene una galera de levante de gallinas, la cual visitamos para conocer también el despique de las mismas. La galera para levante, se le llama levante porque es la que está acondicionada para recibir los pollitos bebé. En esta galera se reciben desde un día de nacido hasta las 18 semanas. En 18 semanas, antes de las 18 semanas, deben estar subiendo a las galeras, a las baterías, para que se vayan acondicionando en el lugar donde van a llevar el proceso de producción. El despique consiste en la preparación para que la gallina evite un canibalismo cuando está en producción de huevos. Y si está en galeras en el suelo, para evitar también que rompan los huevos. Luego de completar un periodo de 18 semanas, son trasladadas para las galeras de producción, donde inician su vida como gallinas ponedoras en sus respectivos sitios. Mantienen un sistema de bandas transportadoras donde se trasladan los huevos que van a un moderno sistema de empaque, permitiendo el fácil manejo para el adecuado empaque diario que realizan. Fue así como nosotros aprovechamos para ayudar a esta gran labor de empaque de huevos. Vean que nos destacamos con aquilidad y destreza de los colaboradores de Grupo Tres Generaciones. Una nueva aventura disfrutamos junto al Banco de Desarrollo Agropecuario, conociendo el megaproyecto de gallinas ponedoras del Grupo Tres Generaciones, donde se confirma que nuestra producción nacional cumple y mantiene altos estándares de calidad. Consume lo nacional. Viajando con Finca Tours llegó a ustedes gracias a Banco de Desarrollo Agropecuario, el banco del productor. Más adelante les traemos un reportaje del Campeonato Nacional de Salto 2018, desde las hermosas instalaciones del Centro Ecuestre Castilla del Oro. Así que no se mueva, que en breve regresamos con más de Finca TV. En breve regresamos con más de Finca TV. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. El BDA es el banco del productor panameño y lo respalda financiera y técnicamente al mejor interés y con las más ventajosas facilidades de crédito. Somos el banco del micro, pequeño y mediano productor agropecuario y de proyectos agroindustriales. Confiamos en el productor nacional para incrementar la soberanía alimentaria. El BDA está en cada rincón del país, fomentando la producción de alimentos de calidad a los mejores precios. El Banco de Desarrollo Agropecuario es tu banco, el banco del productor. Estamos de vuelta con Finca TV. Finquiando Ando. Llega a ustedes gracias a Nos fuimos hasta Pedregal, al Centro Ecuestre Castilla del Oro, para dar cobertura a la final del Campeonato Nacional de Salto 2018, donde vivimos una extraordinaria experiencia en el mundo de equitación en nuestro país. Se inició con el reconocimiento de la pista por los clasificados y los jueces internacionales que se hicieron presente en este nacional. Les compartimos la emoción y la adrenalina que se vivió en este campeonato. ¡Chau! ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Juzgando estas pruebas, la verdad es que hemos visto muy buenos binomios, muy buenos caballos. El concurso ha sido un éxito. Los jinetes están muy capacitados en sus categorías. Los niños la disfrutan y tenemos muy buenos ejemplares como muy buenos jinetes. Buenas tardes, mi nombre es Javier Medrano. Yo soy el diseñador de este campeonato aquí en Panamá. Soy de Colombia. Estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron a diseñar este tan importante campeonato. En mi opinión, todo ha salido muy bien. Las categorías muy exigidas. Ha mejorado mucho el nivel Panamá. Y todos los competidores han estado a la altura de los recorridos que yo he diseñado. Me llamo Daniel Varnes. Soy ganadora de la prueba de adulto B, que es segundo lugar. Y soy binomio del año del adulto B, o sea, el acumulado nacional. Me pareció excelente el concurso. Tuvimos una participación más alta, la más alta que hemos tenido en muchísimo tiempo. Por lo que a nivel de Junta Activa, la OEP, estamos muy satisfechos. Que crezca el deporte. Nuestros jinetes de afuera han traído muchos logros. Y esperamos que eso siga ocurriendo este año, el 2019. Y pues esperamos solo que cosechemos nuevos triunfos. Mauricio Restrepo. Yo quedé campeón nacional de metro 40 en Panamá. Quiero agradecerle a Anameo Orillac, la presidenta de la federación. Excelente concurso. Muy competitivo. Muy difícil. Afortunadamente logramos triunfar. Me encanta. Delicioso clima. Panamá es un sitio espectacular para la equitación. Y gracias a todos por esta excelente organización. Hola, mi nombre es Tatiana Rux. En el campeonato nacional quedé campeona con mi yegua, Pili Pili Zeta. Quiero felicitar a todos los competidores y padres de familia. Y me pareció que este año fue una buena experiencia. Nos vemos el próximo año. Gracias. Hola, mi nombre es Beatriz Pascadín. Y hoy estoy muy feliz que quedé tercer lugar en el campeonato. Y estoy muy feliz de que todos vinieron. Como cierre del campeonato, compartimos con nuestra amiga Maru Arosemena, quien se encargó del acto final. Como les iba a decirles, es una ocasión muy alegre y especial poder recibir a toda la familia Costa de Panamá para conmemorar y celebrar los triunfos del trabajo de todos los años de competencias. Como sabemos que todos estamos cansados de un largo día, vamos a comenzar de una vez con la premiación de los millónicos. Felicidades a todos los ganadores por el trabajo realizado y agradecido por nuestros amigos del Castilla del Oro, Heraclio, Maru y a todo el Team Castilla del Oro por abrirnos las puertas y ser partícipes de este campeonato nacional, donde se destaca nuevamente la pasión por la equitación en nuestro bello Panamá. No se mueva que en breve les traemos la final del sexto aniversario de All West Ranch, donde el triángulo barrilero se encendió y los polos fueron cardíacos. Tomen agüita que lo que viene es candela pura en la segunda parte de Finqueando Ando. En breve regresamos con más de Finca TV. En el Instituto de Seguro Agropecuario ISA aseguramos su inversión con una amplia y variada cobertura. Llámanos al 504-4003 o visítanos en www.isa.gov.pa. Síguenos en nuestras redes sociales como isa-pma en Twitter y como isapanamá en Instagram y Facebook. Instituto de Seguro Agropecuario, de cara al productor. Durabilidad, fuerza, poder, tenacidad. El deporte del rodeo requiere de un equipo profesional. Las motosierras ECO representan todo lo que somos. Durabilidad, fuerza, poder y tenacidad. ECO, orgullosamente japonés. Los mejores exponentes del Lazo se reunirán en el evento de rodeo más grande del 2019. Los gigantes de acero serán testigos del 44º Campeonato Nacional del Lazo. Del 27 al 31 de marzo, en la finca El Legado, en Penonomé. Cinco días de electrizantes competencias. Más de 200 vaqueros buscando el Lazo perfecto para coronarse como el más rápido de Panamá. 44º Campeonato Nacional del Lazo. No se lo puede perder. Invita a la Federación del Lazo de Colón y Finca TV. Estamos de vuelta con Finca TV. Finqueando Ando. Llega a ustedes gracias a Instituto de Seguro Agropecuario, de cara al productor. Por tercer año consecutivo, nos fuimos hasta las Lajas de Chame, a la pista de Old West Ranch, para celebrar el sexto aniversario y vivir la emoción de los barriles y los polos, así como las diferentes disciplinas que se disputaron. Como previa a la gran final, participamos de las eliminatorias en la disciplina de Team Penning. Los dejamos con un breve resumen. Parece que ya lo tienen. No se ponen de acuerdo a quien va al Callejo. Puede ser, puede ser. Ahí lo tienen. 20 segundos. 20 segundos. Van por dos. Van por dos. 10 segundos. Ahí lo tienen. Se van ubicando, se van ubicando. Parece que puede ser, puede ser, puede ser. Hay uno por fuera, hay uno por fuera. ¿Quién cuida la puerta? ¿Quién ataca? Esa ternera es difícil, quiere salirse. Nuevamente parece que, ahí lo tiene. Llegamos a la gran final que es el plato fuerte que todos estábamos esperando. Y amigos, también nos vinimos a Always Ranch, a las Lajas de Chame, para llevar todos los detalles, aquí en Fiquiandoando, de lo que fue el sexto aniversario de los amigos de la familia Ortega. Carla, cuéntanos. Así es, Pablo, nosotros como segundo año consecutivo participando en este gran evento realizado por la familia Ortega. Y hay que hacer notar, Pablo, la participación de la familia panameña y las diferentes disciplinas que se hicieron presentes acá en las Lajas de Chame. Claro, Carla, toda la gente participando en este sexto aniversario desde Chiriquí, Los Santos, Veragua, Panamá Oeste, Panamá Este. Y felicitamos a la familia Ortega, dejamos lo que hemos preparado para ustedes en el segmento Finqueandoando. Gracias a nuestros amigos de Alimentos Larro y por supuesto a nuestros amigos de Eco, oriosamente japonés. Sin más, los dejamos con lo que se vivió en la gran final de este sexto aniversario. Arranquemos. Ya llevan dos en esta oportunidad, ellos casi viven los números dos. Tienen seis becerros, 104 segundos acumulados en dos tiempos. Cortesía del restaurante La Junta Steakhouse en la mesa de San Martín. Se sigue buscando, ya tienen tres separados. Vamos a ver cómo le va este equipo. Hacienda Linda Vista y el Retoso. Tienen dos, hay uno que se está negando, tienen que encerrar tres, parece que puede ser. Y ahí lo tienen. El público la está ayudando. Alguien, alguien, está salido. Acá va, acá va. Vamos a ver. Acá va, acá va. Acá va, acá va. Acá va, acá va, acá va. Acá va, 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 acá va. Ahí van los dos. Ya tienen ubicado un número cinco. Se le está complicando esto. Se queda por uno a Luis Barrios. En el Stylish, Olena Reyes pone velocidad de su plan, lo corta bien. Recuerden que tienen 70 segundos para encerrar tres becerros. Ahí va, ahí va, ahí va. Parece que puede ser. Smart Barolina, ahí lo tiene, ahora sí. Sigue tiempo corriendo. Van por 58, 60. Se quedan nueve segundos para ganar el primer lugar. Cuatro segundos. La presión es grande. Están entrando. Ahí lo tienen. 74, 19. Se quedan colocados en el segundo lugar. Y de puerta. El primero se queda un poquito. Ahora sí, va saliendo. El segundo alcance. Disparó su lazo. Parece que ya lo tiene. Ya está en el piso. Va buscando. Ternero peleadoro. Le va llegando. El tiempo sigue corriendo. Tiene una mano. Aquí es donde el tiempo comienza a correr y no se detiene. Una, dos, tres, cuatro. Levantó. Ahí está. A ver, pide puerta. Buena la partida. Ya le llegó. Ya lo tiene en la mira telescópica. Y es rápidamente aliviando este muchacho. Lo que hace le da una vuelta. Un ternero parteador también. Vamos a ver. Una, dos, tres. Y ahí lo tienen. La chiricanísima. Ya está en el caracoleo. Clasificada número cuatro. Suset Frensechi. Ya está. Número tres, mejor dicho. Nuevamente Suset. Limpiamente. Cuidando bien los polos. Tiene algo suelto. Parece que es el bajador. Eso le quita control a su emblada. Pisó el sombrero. Pero va con todo. Se da recta afinada. Para terminar en 25, 1, 10. Se le suman dos. No le dio tiempo a pensarlo. Adieto. Asegúna el primero. En el segundo. En el sendero. En el caracoleo. Buscando posición. Tocó un polo, pero no lo derriba. Limpiamente hasta el momento. La experimentada. La ingeniera Zaire Etroch. En el último polo. Tocando otro. Vamos a ver cómo acelera en la recta final. Para terminar en... Bien, a buena velocidad. Arrancando. Así es el primer polo. Se abre mucho en el primero. Va buscando ubicación en el segundo. El tercero. El cuarto. El quinto. En la cuenta regresiva. Bailando bien. Emilio Camargo. Apurando el paso. Asegurando los polos. No está riegando. En el último polo. Viene la recta final. Aquí anda en la flor. A toda velocidad. Para terminar en... Una sola carrera, Karina. Va buscando ubicación. Se libra limpiamente. Consumiendo este ejemplar. RM1 de Empresa Moreno. Miren ustedes el baile. En el zigzag nuevamente. Para el segundo. En el tercero. Haciendo los cambios de manos perfectos. En el último. Allá va Karina. Allá va Karina. A terminar en... 22.1.99. Arrancando Samantha. Montando a Dustin. Le da dos masas de su ejemplar. Concentración Samantha. Excelente entrada en el primero. En el segundo. En el tercero. A mucha velocidad. Cuarto, quinto y sexto. En la cuenta regresiva. Samantha Delgado. Apurando el paso. Limpiamente hasta el momento. En el último polo. Vamos a ver qué hace la recta final. Vamos a ver. Puede ser bueno. Puede ser bueno. Para terminar en... 21.7.6.1. Samantha Delgado. Ya está en el primer tanque. Se va pasando también el primero. Viene hacia el segundo. Vamos a ver cómo recupera. Girando en el segundo. Hacia el tercero. El D-Boom. A buena velocidad en el tercero. Trabajando bien. En la recta final. Tiene que poner el D-Boom. Parece que puede ser. Y... 17.1.42. Viene hacia el segundo. La Luzi impulsando. La Luzi pasando. La Luzi viene hacia el tercero. Ubicando a la Durri. Lando el último. Y la Luzi. Se va la Luzi. Se va la Luzi. Pa, 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 pa. 17.1.37. Vamos a ver cómo la venga esta oportunidad. Riendo el muchacho. José Vargas Bonilla. Entrega a ese primer periódico. Así mismo. Hacia el segundo. Ubicando. Llegando. Pasando a la Durri. Va a la Luzi. Esperado. Hacia el tercero campeón. Llego el templo. Llego el templo. Llego el templo. Llego. 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 A mucha velocidad. Llego el tercero. Trabajando bien. En la recta final. Vamos a ver cómo está cerrando Nataline. 17.1.15. Arriendo el reloj famoso. Guampa. Entre Wicke. Ese primer tanque. Ripecito. Apurando. Guampa. Ubicó el segundo tanque. Llego. Lo buscó. Lo pasó. Guampa. A Bredaque. Llego el tercero. Ubiciendo. Llegando. ¡Jijiji! ¡Se fue Guampa! ¡Se fue Guampa! ¡Guampa! 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 ¡Uampa! Y bueno amigos, chispa, adrenalina y pasión se vio en el Triángulo Barrierero Y por supuesto en los polos, aquí en el sexto aniversario de Always Ranch Vámonos con Carla que nos tiene las entrevistas de los ganadores de este aniversario Y así mismo como acabas de decir, muchas gracias a Dios primero que todo También gracias a mi papá por apoyarme en este rodeo Y también este rodeo que me encanta mucho Y bueno, mi primera vez que gano aquí en Always Ranch Y el otro año vengo a defender el título Ah bueno, ya lo escucharon, el campeón lo dijo El próximo año viene a defender su título Y nosotros continuamos conociendo las impresiones de los demás ganadores en las otras categorías Bueno, nada, orgulloso, gracias a Dios pude saber cómo manejar la situación Y nada, gracias a Dios se dieron las cosas No estaba fácil porque vimos que ya tenías a uno en ese primer lugar Pero entraste concentrado Sí, bueno, yo venía seguro ahí, tenía que hacerlo y esa era mi mentalidad Bueno, desde que salí yo confío en mi caballo Y en mí por supuesto porque siempre hay que confiar Y bueno, se dio el momento Hace rato, hace rato venía buscando el tiempo Pero no se me daba Pero gracias a Dios con esfuerzo, corazón a la competencia Y bueno, pues se dio y gracias a Dios Que es el que siempre, el que me da esos tiempos Y a mi caballo La diversión y el buen humor se hizo sentir Miren lo que preparamos Ganamos Ganamos este equipo de Hall Westlands Yo quiero decir una palabra a mis fans Que siempre me han apoyado Gracias muchachos por estar siempre detrás de mí Dándome fuerza para seguir adelante Somos el equipo de los mejores chuposos del año Gracias También en exclusiva conversamos con la familia Ortega Veamos Muchas gracias Es para mí un honor haber recibido a todo este público Que nos acompañó este fin de semana En este sexto aniversario Donde disfrutamos de buenas carreras De barriles, de polos, de timpenning, de la suimanea De todo lo que es el deporte ecuestre Donde disfrutamos de buenos tiempos Y un gran campeonato Al igual que quiero invitarlos para el próximo año Que nos acompañen en el séptimo Y todos los que Dios nos permita Seguir adelante y cumplir Así que muchas gracias a todo este público Que nos acompañó en el día de hoy Bendiciones a todos Todo un éxito la celebración del sexto aniversario Con la familia Ortega Destacada la organización Y muy buenos premios Se repartieron a todos los ganadores Bendiciones y muchos éxitos Nos vemos el próximo año Finqueando Ando Llegó a ustedes gracias a Instituto de Seguro Agropecuario De cara al productor ¿Quieres anunciarte con nosotros? Contáctanos a nuestro WhatsApp Al 6747-5909 O a través de nuestras redes sociales Como Finca TV Full Rodeo Full Pasión Los invitamos el próximo 14 de diciembre Al octavo festival del caballo Pura Raza Española A celebrarse en el club El Bramadero En Pernomé, provincia de Cocle Con la participación de grandes ejemplares De alta escuela Un show de fantasía ecuestre Invitados especiales El señor Oscar Rey desde Costa Rica Y es dedicado el show Al licenciado Joel Medina Hacienda La Martillada Los esperamos el próximo 14 En Pernomé En el club El Bramadero Los invitamos a participar Del quinto campeonato Interuniversitario y colegial de Lazo 2018 Este diciembre 22 y 23 En la pista de Lazo El Coliseo Ecuestre En Santiago de Veraguas Las inscripciones se encuentran abiertas Del 15 de septiembre Al 30 de noviembre Invita Finca TV Y de esta manera llegamos al final De un nuevo capítulo de Finca TV Esperamos que lo hayan disfrutado Al igual que nosotros Los invitamos a sintonizarnos Todos los domingos por nuestra casa Canal 9 de TV Max Y a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y en nuestras redes sociales Como Finca TV Full Rodeo Full Pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!